Yo voy a comenzar, ciudadano presidente, con una cita. El sistema judicial y penitenciario es perverso. Es el peor del mundo. Da vergüenza. Venga quien venga, no puede arreglarse. Porque los intereses económicos en juego son muy grandes. Cito la fuente. ¿Cuánto vale un juez William Ojea? De tal manera, de que esa gente que hace algún tiempo atacaba por supuesto los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, esa gente a quien nos correspondió incluso darle una concha para esconderlo de la persecución que en aquel momento por expresar su opinión tenía y que por cierto dejó manchado el carro. Esa gente, esa gente que es precisamente la que en ese momento dijo que había un sistema penitenciario perverso que no servía, es la gente que hoy está incitando a los otros centros penitenciarios a que se levanten esos centros penitenciarios. Y eso es lo que éticamente es tan inmoral como lo que están haciendo. Ellos piden que se le oiga a William, pero empiezan a gritar debate. Lo que pasa es que son inconsistentes como hombres y como personas. Y el que tenga U estamos a la hora.